Gracias. 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 Conseguimos el trabajo del Centro de Estudios para la Autorización, como una de las instituciones articular en muchas áreas. Pero no solamente articular institucionalmente, no solamente articular en las ciudades que se hacen en conjunto con él. Este trabajo es un tema profundamente afectivo, es decir, un tema que se puede ser humano completo. El tema es el tema de la colonización. Además, nuestro mandato, que es además un mandato que está dentro del Plan de la Nación en lugar preferido. Dentro del Plan Unión de la Pátria 2019-2025, la decolonización aparece como el cumpleaños de las 3 de diciembre. Nada más que nada más junto con la economía y junto con la revolución. Es decir, en realidad es como una orientación transversal por un plan y que nos pide un tipo de transformación muchísimo más profunda que la de cambiar las formas. Como siempre, el comandante Chávez, el tema de la revolución, citando a Martín, no es solo, ni fundamentalmente el tema de la forma, es fundamentalmente el tema espiritual, el tema de cambio espiritual de la revolución. Y bueno, sobre esta bandera, entonces, de colonización tiene que ver con todo. Y teniendo que ver con todo, entonces, nosotros tenemos que poder tener relaciones, convocarnos, aprender a trabajar juntos y juntas. Cosa que, con más que son aprendizables e intensos, pues, más bien nos enseñan a trabajar siempre en la participación, en la participación, en la participación, a pensar en la vida. Y nosotros tenemos que poder aprender a trabajar juntos. Ahí también está la clave de la que gana el espíritu de la comuna. Es aprender a aceptarnos, a vivir, a poder dialogar y entendernos como parte de lo que es una comunidad de Cáceres. Como que me mire en construcción, pero además, sería decir sobre la UNESCO, que Hernán Marieta, que es la Universidad Nacional de Cáceres de Caracas, una universidad de requerente de creación, tres años, yo creo, ¿no? Bueno, tres años. Y que sea una de las guiadas en impulsar el pensamiento de la revolución, y pensar en esta revolución y hacer las cosas en cosas concretas. No es que sea poco. Siendo tan reciente, sin embargo, tiene que ver con uno de los montones de temas que se han involucrado en intentar la revolución y hacer. Es un mundo de temas educativos y es un tema cultural, que es un alí todo a su dimensión. Pero que además tiene dimensiones también en cosas que atañen directamente a la fibra de la universidad, como por ejemplo, el tema de la administración, que es el alí que les digo, pero la administración colonizada, la forma de gestión, la forma de relación entre los centros de trabajo, conseguimos la relación entre las instituciones de Estado y el conjunto de la sociedad está profundamente marcado por la decolonización, por la colonización, por la colonialidad, por la manera de transformarnos separados y en categoría. La universidad de Magdalena es la que tiene una historia terrible de ser como una de las iglesias que consagra, que crea grupos que se consideran apartes, que pueden empezar a hablar como si fueran un nuevo pueblo y empezar a ubicar el pueblo montana. Es decir, es que nuestro pueblo hace cada cosa, o quien trata cada cosa, cuando representa que es parte del pueblo inglesa y pareciera que una de las labores es que la traducionalidad es hacernos no pueblos. Hacernos pueblos es una de las cosas que es un instituto más importante, y hay que ser por ejemplo también porque el tema de Estado, de condición de Estado, de manera de buscar relaciones distintas, que no se pare en el trabajo intelectual, intelectuales manual, y se lo creo que lo casi sí tiene a las personas. Es uno de los que está haciendo la investigación. Y el último, es que una pequeña anuncia, cuando estaba corriendo, tratando de realizar cosas, estaba justamente al mismo tiempo trabajando con mi hijo, que estaba haciendo un trabajo de proyectos sociocomunitarios, de la Universidad Bolivariana, de su profesor de la UBB también. Y el cuestionario inicial preguntaba qué era proyecto y qué era paradigma, qué era una de esas cosas horribles que nos enseñan en todas las universidades, como rezo. Pero además también preguntaban quién era comunidad, y nosotros empezamos a buscar un montón de cosas, y la estaba leyendo muchísima integración. Usted decía comunidad como su madre persona, comunidad como más personas con fines comunes, comunidad como alfa, ¿no? Y justamente entre todas las cosas que estábamos realizando, que también me estaba ayudando en esto, que con José Bautista conseguimos un video, que yo creo que nos dice mucho a nosotros como electorales, que estaba grabado aquí en la escena, uno de los que pensaron en la escena, que es una entrevista, ¿no? Y en medio de la entrevista, lo dijo Oscar con tanta fuerza, ¿no? Que la comunidad no son las personas, no son solo las personas. Son las personas, los sentimientos, y ese es un término de la realidad de la relación de lo que es comunidad, pero que todavía hay dos términos pendientes. Que hay un término pendiente, pues la comunidad también es naturaleza, y la comunidad participa de la comunidad. Y no participa además como ser vivo. La lanta, el tigre y la montaña son parte de esta comunidad. Parte además privilegiada, se dice que con una dignidad superior que se le reconoce cuando se le dice madre de tierra, madre de naturaleza. Y todavía y todavía no se agota el tema de la comunidad, todavía la comunidad es otra cosa. Y tiene una tercera dimensión. Y esa tercera dimensión es la de los ancestros, la de la memoria, en que además regala una frase tan bella como que hay compañeros que creen que el hermano sabe, está muerto, está muy equivocado, está viviendo y corriendo. Y está con nosotros, con ustedes, permanentemente acompañándonos. que es nuestro, nosotros somos como seres victoricos, seres sociales, seres vivos, pensantes y vivientes. Todo junto, y en una sola totalidad, también nuestros antepasados, que están vivos, presentes, y que forman parte de esos que constituyen comunidad. ¿Alguien que piensa así nos obliga a poder además celebrar? No extra manera de ver el mundo, no extra manera de participar en el mundo, no extra manera de participar en el mundo. Bueno, orgullosísimo. Y además, con mucha suerte, para la memoria que tiene entre sus autoridades, que ha trabajado, que trabaja con profundidad, y con... Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Bueno, contento, contenta estar hoy aquí, en este que nos hace sentir, desde América Latina, un homenaje a Juan José Bautista. Juan José Bautista, creo que conocimos todos y todas. No lo podemos solo pensar, ¿no? Tenemos también que sentir. Porque con un ser tan completo, generamos un ser integral, ¿no? Pensamiento, sentimiento, y acción. Nosotros, hoy, vamos a tener tres ponentes, tenemos hoy a Fabiola José, que nos acompaña. vamos a tener a Liliana, Martín Gueto, y a Juan Reynoso, quienes nos van a hablar, nosotros, de esta, de lo cognoscitivo, que les aportó Juan José Bautista, sino también, cuál fue su relación, este, humana, sentimental, cómo se están relacionando, relacionando a ella, y ella. cada uno de ellos, y ella, o de él y ella, van a tener quince minutos para ponencia, y luego vamos a ver el derecho a palabra. Vamos a iniciar con Fabiola José. Este, bueno, vamos a presentar, y me voy a dar la oportunidad, de leer un pequeño resumen curricular, porque si yo leo los currículums que tienen en los campanos, tendréis que hacer otro dinero. Entonces, Fabiola José, cantora venezolana de tradición popular, ha producido y grabado tres trabajos discográficos en España, Argentina, y Venezuela. Además, ha colaborado con instituciones de artistas en Alemania, y Venezuela, en licenciada en música y viviente. Ha realizado estudios especializados en España y Francia, en artes y culturas del sur de la UNEARTE, docente investigadora de esta casa del sur, donde cree, coordina la cátedra, Jotirio Valencia. De mi participo y colabora con distintos grupos de investigación, vinculados a la práctica de estas colonias. Su trabajo, cantar desde el sur, de la descolonización del canto, al canto libertador. Fue presentado y aprobado con el documentación en junio de. de en el documento. En el documento. En el documento. ¿Cuál es su relación con Juan José Valdez? Tengan cuenta que era una de las primeras escuelas de colonia de Caracas. Y en la segunda escuela. Participaron en un seminario con él y el grupo de investigación, llamada Muestra de Colonización Epistemológica Lógicos. En cada escuela se encontraban con él, y mantuvieron una estrecha relación y documentación, recibiendo sus aportes a su trabajo de investigación. Su trabajo, cantar desde el sur, desde la descolonización del canto al canto libertador, tiene como fundamento el pensamiento del maestro Juan José Valdez. Pero... Bueno, tenía un momento. Gracias. Muchas gracias. 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 y de esas cosas que se nos ocurren, bueno, en ese tipo de universidades, como esta representante, y además en este caso de artistas. Hicimos un ritual muy bonito donde cantamos, donde compartimos, donde lanzamos, y estaba presente nuestro Juan José, que yo creo que era el único de los ponentes que estaba presente en ese momento, del ritual, ¿no? Y creo que porque tenía esa conciencia, bueno, de la importancia de algo como un ritual. Entonces allí repartimos una semilla. A mí me te puedo darle una semilla, entregarle una, repartimos, y le regalé una semilla al maestro, de moringa, me acuerdo que era una, pero era muy amable. Entonces él me dice, no, pero ven acá, tienes que agarrar mi semilla, yo la voy a sembrar, pero yo quiero que tú le pongas contenido de la semilla, ¿no? Entonces, bueno, me hizo cantarle algo a la semilla, para que esta semilla es fructificada. Y bueno, eso es lo bonito de Juan José, que era un es. Digamos que en esta encarnación le tocó ser filósofo, porque se planteó muchas preguntas, una cantidad de preguntas impresionantes, y trataba entonces de darle respuesta a esas preguntas, de darle contenido a todo aquello que sentía, a todo aquello que intuía, y que no necesariamente le era fácil hacerlo intentible, ¿no? Que es lo que nos pasa a muchos, a nosotros. Y yo creo que acá es muy conectado con este, bueno, con esta forma de pensar, que como decía Ariane, no es solamente desde el pensamiento, digamos, mismo como esa cosa como de la mente, sino que es algo que está muy conectado con esas rutas, con esos caminos existenciales, con esos caminos de la vida, ¿no? Que son los que nos muestran finalmente una cantidad de cosas que a veces las podemos poner en palabras, y otras veces no. Pero bueno, siempre lo intentaba, porque ese era el gran aporte que me hizo amigo a José, porque para un cantante o para una cantante, uno simplemente pone la voz allí, y cuando pone la voz, pone todo lo que está junto con la voz, que es todo el cuerpo, que es toda la subjetividad que está allí contenida en uno, en ese canto, en esos compositores, en esos autores, en ese pueblo que está allí, digamos, contextualizando la creación. Entonces, bueno, el poder hacer resonancia de esa intuición con saberes, con conocimientos, con argumentaciones, con asuntos que parecen más de esa razón que ha sido un poco secuestrada, creo que por la modernidad, como que es la única razón posible. Y bueno, ponernos entonces a pensar en clave descolonial, en una posibilidad a otra, en una racionalidad a otra, que no es solamente esa razón, sino que nuestros pueblos originarios, por ejemplo, en la fundamental en la política fuera de la natura que no es como nuestra guioneta, pero que no es como una, como la estamos viendo desde, de repente, la academia, fundamentada en este pensamiento occidental. La primera cosa que Juan José, yo hablo de mi grupo de investigación, pero lo hablo de mí también de mi trabajo, de investigación, y cómo es hacerse las preguntas, que es algo que hablan históricamente todos los pueblos, como seres que somos, pero hacernos entonces otras grandes preguntas, esas otras grandes preguntas, como algo que es fundamental para romper con esa abstracción, con esas abstracciones de la movilidad. Y entonces hacernos desde dónde, desde esas nuestras realidades, para entonces descubrir esas otras marcas categoriales que están ahí presentes, y desde los cuales están ahí presentes, es que formulamos nuestra aprendizaje. Tomando además, explícitamente, lo decía él, una distancia del sistema mundo moderno en el que estamos, porque no estamos en otro, estamos en esto. Pero de alguna manera, cómo tomar distancia de esos presupuestos de la modernidad, de esos horizontes, y poder ir entonces hacia esos otros estallidos. Otra cosa muy importante que yo entendí con Juan José, y que por supuesto era José Ibría trabajando a partir de Marx, era esta relación producción-consumo, y que tiene mucho prever también con ese trabajo que yo hago sobre el canto liberador. Y es ese producir desde la necesidad de reproducir la vida, ¿no? Y no otra cosa, que por supuesto ocurre también en el campo de lo simbólico. Obviamente ocurre en el campo de lo material, eso es evidente, pero ocurre también en el campo de lo simbólico. Y por eso la música informa y conforma esa subjetividad, y también entonces esa materialidad, porque es cuerpo también, ¿no? Ese consumo que precede a esa conformación de subjetividad nos lleva entonces, como decíamos José, a estimular ese cierto tipo de consumo para producir entonces esa subjetividad que haga aparecer esa otra calidad, esa otra realidad, ¿no? Y bueno, y eso conecta directamente con una inquietud, una inscripción que yo tenía desde hace mucho tiempo, que comparto con Fidel, mi compañero, mi compañero de vida, pero mi compañero de investigaciones, mi compañero de todo, que es esa, esos repertorios que cantamos, ¿no? Esos cantos que están conectados con ¿qué? Están conectados con la vida, por lo menos espero yo que sea los cantos de idiomas que yo reconecto, pero están todos los cantos que hacemos conectados con la vida, o con que están conectados los cantos, escuchando. Porque los hacemos nosotros los cantantes, pero también los cantantes, también crea para la vida, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es esa intencionalidad? Porque quien cuida la vida, también crea para la vida, ¿no? Entonces, y al revés también, quien crea para la vida, está intrínsecamente cuidando la vida. Entonces, bueno, por eso la siembra, la cocina y el aprendizaje, muchas cosas más, muchas cosas más, contienen, creo yo, esa potencia liberadora, que se expresa muy claramente en unos caminos existenciales que yo expongo para el trabajo, que no los escondí en la sala de realidad, sino que me fueron los que estuve escondiendo en la vida, como los cantos de paella, por ejemplo, como tengo la posibilidad de trabajar con un grupo de estudiantes que se acerca a cantar, porque tienen esa inquietud, porque tienen esa necesidad, pero han sido bombardeados como todos, los ojos, permanentemente. Cerre. Cerre. Bueno, pues, Y y Disculpa, Maroa, cierra el micrófono porque se cortó la transmisión, no estamos escuchando nada. Disculpe, no se está escuchando nada en Zoom, absolutamente nada. Gracias. 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 ver lo que está dentro y fuera de una realidad conocida desde el espíritu, como Ricardo, centrando la reflexión en una praxis con redención de liberación, que es cantar con sentido liberador. Pero bueno, yo lo quiero, hay muchísimas preguntas, y aquí tenemos un punto de cosa escrita, que yo quisiera realmente, así como comencé cantando, quiero cerrar cantando también, porque creo que ese es el camino que me toca desde el silenciado. Y hoy, yo confíe y decía, bueno, te vamos a cantar. Bueno, como está tan curioso, te vamos a cantar a lo que tiene que ver con él. Y con la ilumina como esa como ese momento de fertilidad, porque el campesino está esperando este momento sin estar completamente seguro, pero confiando en la vida, porque la vida provee todo lo que uno necesita. El lío valiente es ahora. Ahora que el infierno depende de las hojas, ahora que amanece chantos en el vacío, chantos en el vacío, chantos en el vacío, chantos en el vacío, ahora que los daños, remorce y amanece, chantos en el vacío, chantos en el vacío, ahora que los daños, Rebocan de agua clara Mirar con fuertes Con hilos fluviales Vaya paisajo, dígale Que canto solo Que ya lo vi Con el silencio del verano Ahora que el invierno Se prende de las hojas Ahora que amanece Charquitos en el baño Ahora que los caños Rebocan de agua clara Con el silencio de agua clara Con el silencio de agua clara Con el silencio de agua clara Seguimos trabajando porque en realidad Su pensamiento y su obra Es de largo aliento Así lo creo Muchas gracias Gracias Fabiola Si no es muy espiritual Su espíritu está aquí con nosotros Me emocionó mucho Me emocionó mucho La lluvia Aquí en Caracas Venezuela Una lluvia que le regalamos Que le regala la vida a Juan José Bautista La lluvia que le regalamos La lluvia que le regalamos Y que nos siga regalando La lluvia Ana Márquez Una lluvia que le regalamos Bueno, conocida como Liliana Licenciada en filosofía Proctora en ciencias para el desarrollo estratégico Docente investigadora de la Universidad Bolivariana de Venezuela Trabala también con la Carte para Libre África También de la UB Es una docente adscrita En el Centro de Estudios de Educación Emancipadores Perdón Y Pedagogía Crítica Integrante del Colectivo de Mujeres Afro-Venezolanas Trenzan Insurgentes Cuando le preguntamos ¿Cuál fue su relación? ¿O cuál es? Con Juan José Bautista Ella nos dijo Que fue una relación epistémica Con diálogos Durante las escuelas de coloniales Sobre la colonialidad del cero El racismo La tecnoquitancia Y la importancia de la escena De los ancestrales Buen día Gracias por la invitación Gracias por hacerme Para el punto Bueno yo Yo Ahorita en este momento Me está tocando mucho el tema testimonial Yo estoy en el cerrón Como no estoy interpretando mucho Me está tocando El tema del testimonio Pero intenté hacer Hacer como vínculo De Eso que Juan José Bautista Representaría A una persona Que viene De la disciplina De la filosofía ¿No? En una universidad Como la central En una escuela En una facultad Como La facultad de humanidades De educación En una escuela Como esta Con La rigidez Suprematista De pensamientos modernos Eh Yo Conozco a Juan José Bautista Eh Lo leo Por primera vez En el 2010 Con Uno de sus artículos Que comenzaron a ser libros Que es de La racionalidad moderna La racionalidad de la vida Eh Ya yo venía Formándome Con un tutor Que amo mucho Este Que va a ser siempre Instituto Eh Enrique Agui Trabajando De pensamiento Latinoamericano Eh Yo trabajé Básicamente Con Rodolfo Kuhl Que es uno también De los Eh Sí Propulsores De la filosofía De la liberación Y con Juan José Bautista Encontré Este Como la entrada De explicación De ese De esa familia negra Que somos Eh Que no tiene El mismo versal Que el Caribe Porque somos Caribe quietos Somos Caribe plataforma Pero además soy samba O sea Hay una parte indígena Que también me define Y hay otro tipo de mezcla Que no consigue Eh Enunciación En En Diálogos absolutos Pues a veces Eh La filosofía es Son puros monólogos De diálogos absolutos Que tienen la verdad Entonces uno no sabe Cuando es la filosofía O cuando es la filosofía O cuando O sea Tienen sus problemitas Con la disciplina Lo cierto es Que para este encuentro Eh Yo digo que Novena siempre me pone tarea Voy a hacer la testa estudiar Esa es la próxima tarea Eh Tuve que trabajar Porque me pareció Muy importante El título Del encuentro ¿No? Este tema De pensar y sentir ¿No? De sentir y pensar Y Tiene que ver con Que Con vamos a ser autista Con 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 las escuelas Que voy a agradecer mucho Con Luis Antonio Vigoque Lo voy a agradecer También En toda la vida Eh Para nosotros La epistemología Se siente O sea Es un proceso Que no está No está Practicado Es algo Que está interrelacionado Y que a partir de ese sentir Epistemológicamente Es que viene la acción O sea Tú No puedes solo pensar O no puedes solo sentir O no puedes solo hacer Uno es Como todo eso Este El desafío Que me pone Rubén Porque además No me llama él directamente Si nos avisan por otro lado Entonces Me reprimiento la tarea Una segunda evaluación Este De su institución Me tocó O A mí me gusta A mí me gusta Este Trabajar Como con cuatro elementos patrimoniales De la filosofía De la liberación Que crea Don José Bautista Patrimoniales Patrimoniales para nosotros En la Cátedra África En ICP En la UB Este En prensa No es urgente ¿Por qué? Porque el diálogo Con Con Juan José Bautista Cuando yo digo que era La relación epistémica No es que era una relación Solo intelectual Sino Del tipo de conocimiento Que se produce Cuando el lugar de negociación Está racializado O sea Él es un andino amazónico Que les ha hablado Unas mujeres afro-caribeñas Venezolanas Muchas de nosotras zambas Este Reafirmadas En el tema Afro Pero bueno Con la mezcla Que es un lugar Este tema absoluto De supremacismo afro Tampoco Tampoco vamos con él Entonces En esa En esa En esos debates Me gustaba mucho Hacerle preguntas Me encantaba Creo que lo volvía loco Creo que era A veces muy impertinente Pero me encantaba Porque tenía Respuestas muy pedagógicas A veces me acordaba Un poco A los desafíos Conmigo ¿No? Porque Este La respuesta estaba Pero no te la voy a dar Porque tú Claro Eso me parecía genial Este Me entusiasmaba Y una de las cosas Que yo creo que Es un patrimonio De la filosofía En la manera Como explicar El proyecto civilizado Nuevo Porque Cuando la gente habla Desde Europa Por ejemplo De las epistemologías Del sur No está enunciando No se lo hace Cuando habla De las epistemologías Otras Se afirma Como la integridad Y la otra Pero Pero José Ortiz Hablaba De nuestros Estos O sea No era el apellido Era la enunciación Y después El tema De la construcción De conocimiento Y en ese debate La definición De lo que significa Para América Para África Y para su global El proyecto civilizado Moderno Que no es otra cosa Para nosotros Que el proceso Que sigue De Desbarajamiento Existencial Es el proyecto Que coloniza Y que trae Su forma A la construcción De imperios Entonces Creo que eso Es muy bueno Porque por supuesto Esa forma De ver el mundo Esa forma De entender la vida Va a producir Un tipo De conocimiento Y en esa producción Del tipo De conocimiento Que se da Desde creerse superior A todo En cuanto a la naturaleza Que es algo Que he resaltado mucho Este Existe una contrapartida Que con Juan José Bautista Lo entendimos ¿No? Lo entendimos Con mucho más lucidez O sea que significa Para las mujeres Afrovenezolanas Afrocaribenes Hablar de la colonialidad Externa Y es volver afán En máscaras En piel negra Máscaras blancas Con la Con la clara Delimitación De las zonas Del ser Donde está ese Como reiterativo Autoproclamado Ser Occidental Blanco Montalblanco No es nada más Un marcador racial Penotípico Tiene que ver Con una conducta Con una manera De sentir el mundo De percibir Y los que estamos En la zona del no ser Entonces una de las cosas Que le insistía Que para nosotras Son muy buenas Es a Como es el Reconocimiento Y autorreconocimiento De la zona del no ser No solamente De toda la población Afro Sino de las mujeres Afro En particular Y eso es muy importante Porque Nosotras hemos estado Como en el medio De un huracán De tutelar Si no es el mundo Feminista moderno Que quiere hablar Con nosotros Es cierta corriente De los afro masculinos Que quiere hablar Con nosotros O cierta cadena Que quiere Y al final Nos toca Se marronear Nos toca decir Nosotras hablamos Hasta dos días Por eso No se No se Entonces el tema De la colonialidad De ser Cuando se tiene Conciencia de eso Va a producir Un pensamiento En un militante Ahora ¿Cuál era el debate En ese pensamiento En un militante? O sea ¿Cómo hacíamos nosotros Para evitar La conciencia De fenómenos Que quedan En la colonialidad Y en la Neocolonialidad De ser? Porque vamos Cuando te lo llevas a Venezuela Y te metes En la cultura Del petróleo Que significó Para los pueblos Afroindígenas No existo La El surgimiento De la neocolonialidad De ser con la cultura Del petróleo Con la imposición Por ejemplo Del 90-60-90 Y de la Barbie Y de esos patrones Estéticos Esteticidas Que acabaron Con Con nuestra belleza Nosotros somos bellas Y bellos todos Y Este La televisión Asesinó Esa posibilidad Entonces Bueno Hablar de eso Basado por Con tocar cosas muy sensibles Como el tema Del endorracismo Como el tema De la violencia De la Sí de la violencia Pero de la vergüenza Érita y lucida Y el tema Por ejemplo Del mito Del mestizaje ¿No? De ese Alcesto europeo Que todo el mundo apela Cuando quiere blanquear la cultura Y dice No porque es que te aboneras Tengo un tipo alemán Y A lo mejor no lo tiene Pero esa es una manera De inscribirse En la Blanquitud Impuesta De la colonia estatal Esos temas Nos tocamos Con Juan José Bautista Y Era muy tópico Porque era Polverá Sí pero leíste tal parte Del libro Cuando yo digo Y cuando lo leía Se daba el diálogo Entonces por eso yo decía Que era una relación Epistérica Porque era una relación Que esperaba Ociosamente Yo estaba En las cuatro escuelas Que fue lo que había estado En conclusión de la tesis Doctora Este ya la terminé Estoy esperando por mi futuro ¿Qué es eso? Fueron cinco años Donde Juan José Bautista Esto es muy importante Lo Una de las últimas cosas Que veis Este Voy a llegar hasta allá Reafirma de alguna manera Era Eh Su filosofía De la liberación cuántica Que era Lo que quería también Como mencionarles Como el tema De buscar a los ancestros A la lucha Este Y Como José Bautista Dialogaba O sea Uno lo leía Y lo escuchaba Loca Lo menos loca Pero yo lo escuchaba Yo lo leía Y lo escuchaba Era Verlo con sus gestos Verlo con sus ademanes Este Con su Sobresalto Con el discurso Estaba teniendo ¿No? Este Voy a tratar de ser ordenada El segundo El segundo El segundo tema Tiene que ver Con el cuestionamiento Que él hace Al logocentrismo ¿No? Esa idea De cómo se desmonta La idea de filosofía Como invariable Cultural Humana Y se monta O se estructura Desde un logocentrismo Con pretensiones universalistas O sea Los únicos que producen filosofía En el mundo Son los panamá El resto Hacemos O mujería O cualquier cosa Puede ser menos filosofía Si hacemos mujería Y también Hacemos filosofía Y eso tiene que quedar claro Porque De eso precisamente Es que se trata O sea Latinoamérica Y el Caribe Es un espacio Realmente Donde los objetivos Históricos Son civilizatorios O sea Nosotros estamos En una construcción Permanente De ese mundo posible No desde ahorita O sea Nosotros tenemos Dieciséis mil años De ancestral Dieciséis mil años De ancestralidad Americana O del antiguo mundo Americano Lo que llega de África Más lo que la misma Europa niega Y eso se encuentra Y se seduce Y se mezcla Y se reproduce Y ahí tiene que salir Algo bueno Pienso yo Algo realmente revolucionario Entonces Es muy importante Porque el museo autista Nos dice Que en ese tipo De conocimiento Universalista Hay una ciencia Una filosofía Una religión Una economía Una política Y un derecho Este Una ciencia jurídica Que va a producir Por supuesto Todos los elementos Para justificar Su opción De colonizador Y de Y de Sí Y de Pero Ahora La pregunta Que yo Creo que Me sigue latiendo Como museo autista Es el tema De que estamos haciendo Las universidades Argos Estamos haciendo Las universidades De la revolución Estamos reproduciendo En ese tipo de conocimiento O realmente Estamos sumarroneando La cadena Y yo creo Que estos elementos Son propicios Para sumarronear La cadena Pero creo Que todavía Somos conservadores Creo que Todavía Somos conservadores Y a veces Somos reaccionarios Cuando realmente Cuando realmente No sentimos Lo que estamos pensando Cuando realmente Somos Pensamientos Me quedan dos Unos En mí Eh Rapidito Lo último es O lo penúltimo Es un tema De la ontología Que produce El ser moderno occidental Y lo recalcaba Ególatra Egocéntrica Y egoísta O sea Imagínense Entonces Cómo son las relaciones De este ser histórico De este ser hacedor De cultura De este ser de relación Empezando por la tierra Y ya para terminar Lo que me están diciendo Ditos Este Era El momento Cuántico De La filosofía Cuando él nos decía Bueno Ustedes salen a marchar Argentina Después de la Huelita del 2017 Tuvimos la Segunda o la Tercera escuela La segunda escuela La segunda escuela Es colonial Y nosotras Como treinta instituciones Estamos en un debate Seguimos en un debate Cuarentena Certo De la inclusión Del mundo afro Dentro de la constitución Y en ese momento Nosotras logramos Constituir Por lo menos 10 años El movimiento afro Este Del proceso Constituyente Del noventa y nueve Y del proceso De enmienda Del dos mil nueve Y teníamos un montón De cosas Y entre gamas En la emoción Este Y nos dice Que pasamos en la constitución Y comenzamos a hablar con él Y el tipo dice Y nos pregunta Mira una pregunta ¿Ustedes convocan a sus ancestros Cuando van a formar? Entonces yo tengo una prima Que es muy ángel Y esa pregunta Y esa pregunta fue Este Realmente Lo que nos puso Nos interesó La vida Porque Creo Creo Que lo moderno Que está en nosotros Que sigue en nosotros Y que hasta se metaste Pero eso es en nosotros Es pensar Que somos la generación De rodeo Que somos la generación De vanguardia Que somos la tarra de frasco Que es con nosotros Y eso es un continuo en nosotros Entonces Bueno, eso es la experiencia Que yo tengo Como museo autista Este Tenía Sintiendo epistemológicamente Lo que nos está dando Porque yo creo Que la filosofía De la liberación Se siente Más que se piensa Creo que es algo Que nos eliza Yo me ponía a llorar Me hace reír Me enamora Y creo que es eso Es el tipo de pensamiento Que se produce En nuestra vida Listo Bueno, muchísimas gracias A mi amiga Ana Para que Sus reflexiones Sobre todo En el pensamiento De la familia De sentir ¿No? Que está embarcado En ese encuentro Ella nos habla Como Su angustista Le hablaba A él Como mujer pero también estando en ese reconocimiento de ella, del ser. Él insistía que debería haber un reconocimiento, pero especialmente un auto reconocimiento, el ser y en el trabajo del pensamiento en los militantes, que tendría que ver con esa construcción de la búsqueda de sus ancestros en detrimento de ese logocentivismo occidental que nos ha impuesto una academia, la academia. Ella se hace una pregunta desde las universidades y dice que estamos haciendo desde la universidad, que hay que crear más espacios como estos y hay que revolucionar la carga. Gracias. Bueno, y ahora nuestro tercer tema. Rubén Darío Reynoso. Bueno. Rubén Darío Reynoso, doctor en Ciencias Estratégicas del Desarrollo del Ode y en Pedagogía Digital del Instituto de Avaldo y Estudios de Energía Nacional para conocer el estudio. Además, el rector de la UNESCA, institución de la UNESCA, el profesor titular de la Universidad Bolivariana de Venezuela, director del Centro de Estudios Sociales y Culturales. Y como decía, de esta universidad, en Ciencias Estratégicas de la Universidad de Venezuela. Bueno, yo le pregunto, o le preguntamos a su buen Reynoso, su relación con Juan José Bautista. Dice, bueno, yo empecé con la escuela de colonial, la primera escuela de colonial fue primero como alumno y después tuvieron una relación mucho más estrecha, una relación de intercambios, y un encuentro que trascendio que trascendió en la relación institucional de las escuelas, ¿no? Entonces, mejor que no los escuchen. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias. 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 Porque Juan José, bueno, descubrió que Yadira había sido vicepresidenta de Chávez, y entonces entramos en una relación un poco de las cosas que Yadira vivió con el comandante durante el tiempo que Yadira trabajó con Chávez, más el tiempo de la general. Y Juan José conectó todo el concepto de construcción de categorías y baseado de categorías y conceptos para resilificar o para reconstruir o para realaborarlos en nuestro lugar de negociación, y lo conectó con dos cosas que a mí me impactaron profundamente hasta el momento, y es que fue un poco más genial, porque, bueno, primero que hizo una reconstrucción de la evolución de la ciencia, ¿no? Y después eso lo conectó con eso que acaba de agarrar Liliana, que es la forma de invocar a Chávez. Y eso lo terminó haciendo un remate con la frase de Chávez, yo no soy yo, yo soy un pueblo, y hizo toda una reconstrucción categorial a partir de ahí. Pero a mí eso me impactó a tal punto, que yo, mis trabajos de acceso a todos los derechos sobre educación, y mi último trabajo de acceso lo hice sobre eso. Que se llama, este, el mito del desarrollo y la revolución bolivariana, una conclusión más epistemológica sobre la naturaleza de eso que llamamos el desarrollo, y su mito. Y que tiene mucho que ver con lo que es como usted planteaba, con el problema de resignificar las categorías. Pero, eso lo puse en diálogo, eso lo dije hace poco en una, en una, en un encuentro que hicimos en la bolivariana, con el pensar caribeño, y yo, prácticamente, soy un hombre del caribe, ¿no? Entonces, de la vida de Guiria, yo en el mismo edificio, frente al mar, no estoy frente al mar. Y creo que es muy importante hacer una conexión entre el caribe y el pensar amazónico. Bueno, por cierto, reflexión que en Venezuela hace Rafael López Sá, que fue mi tutor de la empresa de doctorado, a por ahí, y de María León. Y lo mismo. Entonces, yo quiero, entonces, bueno, de ese, no sé, partimos escenarios juntos, en la segunda escuela, en la tercera escuela, en la segunda, hablando un poco de, de lo que era, de lo que era, el problema de la racionalidad moderna, y de su reflexión sobre el que más tarde. Y yo, al igual que él, pienso, que Jiquelámer es el mar del siglo. Y aquí quiero hacer una distinción sobre las escuelas discolomiales, porque no es, no es la nuestra, sino es el pensamiento discolomial, lo que llamaría Escobar la modernidad colonial. Hay pensamientos discolomiales. Y una cosa es dulce, y que el hambre, y siempre, y los otros, me disculpan por los otros. Creo que son dos cosas distintas, ¿no? Creo que ahí hay un pensamiento, ahí hay un núcleo duro, que construye una institucionalidad, y eso lo aprendí con Lilián. Una buena tutoria es aquella que se llama Tutoria. Yo siempre hablaba de Fistemología Jota. En el debate ahí con Lilián, hay innumerables debates sobre esta tesis que nunca perfecto. Bueno, efectivamente, empezamos a hablar de Fistemología Jota. Entonces, cuando sé, creo que hay una cosa que es central, y que nosotros debemos, no, porque es una obligación, sino porque es el compromiso que se genera en las personas que combatimos la misma idea de la lucha, que es hacer una investigación sobre su pensamiento completo, sobre sus libros, sobre todos sus libros. Porque creo que entre qué significa pensar en América Latina y dialéctica del fascismo, hay un salto cuántico de semejamiento. Voy a decir, me dice alguna cosa. Entonces, yo creo que eso es central en el tratamiento de San José, y que tiene la introducción de qué significa pensar en América Latina, eso de reconstruir los conceptos en nuestro lugar. No en el lugar de comunicación, sino en el lugar de comunicación, en el lugar de miñor, sino que dice que el gobierno deje de nuestros problemas, que es siguiendo la reunión de Zabaleta. Creo que eso es central. Y en un país como el nuestro, que tenemos 20 años en este ir y veril, producto de las contradicciones que genera el intento sistemático, o por decir un cambio, que no solamente encuentra en el oponente de clase a un adversario, sino en el compañero de lucha que se pierda ante las dificultades, y que es atrapado por la responsabilidad moderna, y ve como imposible el sueño un poco, porque todos los vengan construyendo. Esa contradicción, creo que Juan José encuentra un buen niño para construir conceptos y categorías que nos ayuden a salir de estos problemas que tenemos. Entonces, creo que eso es central para leer a Juan José. En segundo lugar, en teoría de cristismo, a mí, aparte de un capítulo, tenemos un museo donde Juan José habla de tiempo, espacio histórico, y tiempo y pasos trascendentales. Siguiendo a los claves, Juan José plantea cómo lo trascendente al final se produce porque rompe con ese modelo ideal que construye la ciencia burguesa para hacer homogénea una realidad que en esencia es contradictorio. Y que cuando nosotros, y eso yo lo pego mucho, y ahí es donde la influencia de Juan José me ha marcado, a pesar de mi edad, ¿por qué Chávez hablaba de la obsesión por lo concreto? Entonces, Juan José, o sea, yo ese párrafo, ese espacio del libro de Juan José, en el explicar de cristianismo, lo conecto con esa expresión de Chávez cuando yo trabajaba con él, y Chávez yo no le estaba, le llevaba proyecto, Chávez decía, la obsesión por lo concreto, ¿qué vamos a lograr con él? ¿a cuánto van a beneficiar? ¿cómo continúa la revolución? ¿dónde está el socialismo? Eran así como las cuatro preguntas que Chávez le hacía a uno cuando uno le llevaba, bueno, y un vuelo que tú a los hijos no sabes qué será exactamente así, y Chávez le preguntaba, o le preguntaba a los ministros que estaban con uno, y los que ustedes le decían, en consecuencia, a dar los palos para que las cosas fueran por ese camino. Entonces, en el pensamiento de Juan José, que es profundamente abstracto, pero que es profundamente concreto, porque de esa transacción, están llenas, llenas, llenas de contenido concreto, y que son nuestros pueblos, efectivamente, hay una línea recursiva que nos permite trabajar la conducción. Yo quiero aquí conectar esto con un trabajo de Rafael, hermano de Juan José, que se llama El verdadero juez es el pasado. Un trabajo que hizo Rafael es el pasado. Un trabajo que hizo Rafael para analizar la coyuntura venezolana. Y para conceptualizar la coyuntura a partir de la construcción del acontecimiento. ¿Qué es el acontecimiento? Aquel momento que produce momentos históricos, que produce transformación. Y nosotros, a pesar de las dificultades, de los problemas que tenemos, de las cosas que estamos viviendo como país, efectivamente, todos los días pusimos transformaciones de naturaleza libre. No en el gobierno. En la gente. Y ahí yo quiero reivindicar una cosa que decía Juan José, y que yo se había escuchado a Chávez previamente. Pero como decía Che Guevara, cuando los iguales se encuentran en los seres de vida mucho tiempo, Chávez decía que el pueblo era aquel de la comunidad, de sentimientos, de personas, de relaciones, que tiene un pasado histórico común que construye un presente proyecto. Entonces, aquí en los textos de Juan José, a menos nada de proyectos, explícitamente, todos sus libros son un gran proyecto. Por la revelación de América Latina, por la búsqueda de la patria chamaca, por la patria, con la tierra, con la búsqueda del encuentro de los pueblos latinoamericanos, con el desarrollo de la construcción que nos permita el vivir bien en armonía con la naturaleza. Y eso tiene una dimensión racional, porque son mágicos y una dimensión mítica. ¿Por qué? Bueno, pues somos pensamientos, sentimientos, pero además somos eso que llama especiales, somos lo luminoso, somos lo que somos capaces de concluir de manera sagrada. y esa también impactó con un museo para hacer. Sí, con mucho que no use esa dimensión sagrada de ese libro. O sea, que eso sagrada es una cosa que debe trabajar en mi tesis doctoral como para eso es lo que está. Tiene que ver con la relación mixto-ractual. Entonces, creo que aquí ahora voy a hacer dos cosas que ya tengo de lo que escondieron. creo que el verdadero juez es el pasado como dice Rafael. ¿No? Porque somos somos historias. Yo no sé ideal si es mejor que sigamos siendo un grupo que no estamos. Sí, pero tengo filosofía de todo esto. Está bien. Este, porque creo que eh porque creo que allí hay un problema. Voy a hablar de dos efectos. ¿No? Se llama el efecto de opinión y el efecto del conocimiento. Este, un texto que estoy leyendo de un autor, una autora inglesa sobre la vida de granchi. Este, es un libro sobre el sentido común. A mí me impactó porque ya es una institución entre el sentido común en Italia y el sentido común en el EFRA y el empresario de la y la institución tiene que ver que es para uno el sentido común en el otro que la comunidad recoge para otro el sentido común en el que se convierte en una autónoma de poder. Ustedes digo, bueno, evidentemente de esta compañera de Juntos. Usted va para el usual, el estado Apure, donde yo trabajé siendo profesor profesor graduado, el sentido común es lo que va a terminar. Es decir, te voy a dar una anécdota. Yo, un estudiante, profesor de la historia, un estudiante de los dos días, estaba hablando con un compañero tapecido, y le decía, estaba en este asunto, y nada, no, 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 y entonces en el espacio urbano está lo otro. Entonces, para finalizar, yo creo que nosotros tenemos la obligación por el compromiso con los genera, el compromiso con la lucha, de hacer una investigación de toda la obra de Juan José y incorporarlo a ese sentido que es dulce y que lave y jugo cero. Porque tiene ese estatus de este tecnológico, tiene ese nivel de conocimiento, y a pesar de que parte de su obra, pues su obra la redimensiona cuando hace análisis de esos maestros que han engrandecido el pensamiento de la tecnología. Muchas gracias por haber aceptado tu invitación. La unión que está abierta para este debate, para muchos debates, lo que ahora estoy dedicado, Liliana, a la literatura de la gris, mira, memorándum, contrato colectivo, etcétera, etcétera. No, mira, sin embargo, estas son de las cosas que me permite seguir pidiendo por segundo encuridad. Muchas gracias. gracias. Bueno, yo me voy a tomar en la televinia, porque yo no me puedo pegar así, tú nos dijiste que nos ibas a contar qué pasó en esta reunión donde estábamos y ya de ir a Córdoba y ya de ir a Córdoba que lo votó un trabajo mínimo. Bueno, sí, porque es que pasó una cosa, es una cosa que les he dado a la facultad pública mentira de él. Dos días antes que Chávez se fue, pasó, nosotros estábamos una reunión en el ministerio y uno de los miembros del equipo sacó una foto. En la foto aparecía una imagen similar a la de acá. Claro, ¿qué es nombre? Jason. ¿Qué es eso? 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 Bueno, y esa foto quedó allí y el día que se echaba esa foto se hizo más fuerza. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, nosotros nos impactó por Bonilla, ahí estábamos Bonilla, Jason, Yadira, y Lourdes Balboa, los que éramos el tipo pequeño del ministerio. Bueno, fue absolutamente más tarde, pero bueno, efectivamente a los dos días partió ya. ¿No? Usted. Entonces, es una cosa que nosotros estábamos allí, pero entonces, Yadira Sesto iba a compartir eso con Juan José y entonces Juan José me presentó toda esa reflexión sobre lo que significaba dibujar a Juan Sesto y cómo éramos estábamos llenos de espíritu. Entonces, claro, esa segunda clase fue una cosa así. De hecho, Juan José dio una cosa que a mí también me pasó por lo que sabe, que también habla de esos temas. A mí no me gusta hablar de los diputados ahí, a mí no me gusta hablar de los públicos. Y empezó a narrar la experiencia de la guerra de la guerra. Una cosa que yo conocía trangencialmente, pero que no conocía en detalle y cómo ellos tuvieron que pedirle permiso a los ancestros para agarrar la guerra y todo lo que significó la historia de la guerra. Que por cierto, a propósito del golpe de Estado en Bolivia, yo cada vez que hoy estaba una lista moderno, decía, hermano, yo escuché una cosa, vamos a ser autistas, vamos a esperar. Ese pueblo es sabio. Si Evo se fue, o sea, hay pasadas cosas que nosotros no podemos sencillamente entender. No podemos. Porque bueno, porque tiene que ver con una dimensión de la realidad que nosotros no manejamos. Bueno, y evidentemente parece que José Chio muestra que era así como pensaba de la muerte. No sé, esa es la verdad. Bueno, muchas gracias a Rubén Reynoso, no nos podíamos ir sin saber qué pasó. Rubén nos habla sobre todo de pensamiento místico de cuando fue autista. Este nos dice que una de las cosas de sus libros es la dimensión sagrada de sus pensamientos y nos recomendó feliz y no hubo. Este, también nos dice, bueno, nos recomendó Barión un libro, entre ellos y nuestro hermano, mi hermano no sé, pero es autista, pero nos dice que tenemos una deuda que es hacer el estudio de los libros de Juan José. Creo que el trabajo tendido. Bueno, muchísimas gracias por ser de igualdad. Eso, usted que es. A continuación va a tener una intervención de la doctora Katia Polinales Quisarraga, la esposa y compañera de Juan José Dóñez. Hola, buenas, buenos días a todos. ¿Sí se me escucha? Me da muchísimo gusto poder acompañarlos, poder estar aquí con ustedes recordando a, pues, a ese maravilloso hombre que se nos adelantó. tenía mucha prisa por convocar a los ancestros. Desde hace tiempo que venía trabajando el tema y hoy, pues, nos preguntamos por qué tan pronto teníamos muchos proyectos, había muchos libros en puerta, libros incluso en conjunto, las meditaciones de coloniales, en fin, tantos, tantos textos que se quedaron ahí para que los terminemos y los vamos a terminar, los vamos a completar y los vamos a publicar. Dejó muchísimo trabajo, me da tanto gusto ver las semillas en tantos lugares distintos, en los cuales quedó sembrada esta necesidad de ir más allá de la modernidad, comenzar a desarrollar otro tipo de racionalidad, una racionalidad de la vida frente a la racionalidad instrumental, moderna. Entonces, tenemos mucho trabajo, nos dejó muchísimo trabajo por delante y me alegra que tengamos todo este equipo tan maravilloso de los que venimos y de los que seguiremos avanzando y profundizando esta transmodernidad. y hoy es un día doblemente especial porque el día de hoy viajaba a México, tenía su boleto de avión para hoy y entonces el día de hoy también lo estamos recibiendo acá y agradezco mucho este homenaje lo vamos a recibir así, lo vamos a lo vamos a convocar así como él convocaba el espíritu de Chávez, el espíritu del Che, el espíritu de Marx y que cada día de muertos aquí en México poníamos un altar muy lindo con nuestros hijos y nos sentábamos a comer con ellos y a a fumar un tabaco con ellos a beber con ellos así también el día de hoy nos vamos a sentar a convocarlo para que se quede para que nos ayude porque vamos a necesitar pues mucha fuerza mucha lucidez muchas ideas pero pero lo vamos a hacer lo vamos a hacer creo que él dejó dejó marcada una nueva senda por la que la filosofía no había transitado al convocar a los espíritus al abrir este este otro universo que había estado completamente lejos de la academia y que sin embargo para poder avanzar hacia otro hacia otro estado civilizatorio la humanidad tiene que abrirse a él muchas gracias y les mando un abrazo muy grande desde aquí desde México y desde lo más profundo de nuestros corazones bueno creo que en este momento la respuesta no puede ser verbal sino una respuesta del corazón estamos con ustedes todos conectados todos convocando a los sociobotis no sé si alguien de los que está presente quiere participar quiere hablar de los que tenemos conectados por las redes está abierto el derecho de la palabra bueno lo primero que me he sentido muy emocionada con este encuentro que se indica cada una de sus palabras entonces no se queda en un asunto de teoría ¿no? una media teoría y de mostrar el conocimiento sino también que ha llegado a mis sentimientos y un poco y un poco lo que decía Simón Rodríguez cuando hacía la diferencia entre instrucción y educación que la verdadera educación es la que desarrolla el pensamiento pero que va direccionada a los sentimientos que es lo más importante desde que me sentí emocionada de verte porque conozco mucho a tu padre ¿entiendes? a mi y a tu presencia me me movió un poco yo creo que nosotros necesitamos para que todo este pensamiento hermoso se materialice profesores muy sensibles que sientan amor por el otro y respeto por lo otro también cuando tú mencionabas que lo que hacemos en huella recordaba al neurofisiólogo mexicano a Jacobo Grimberg que fue muy cuestionado por su relación con los chamares hasta el punto de no considerarlo un científico a pesar de que lo era y lo desaparecieron sin dejar rastro alguno desde 1994 bueno yo creo que el llamado es a un modelo educativo que integre lo cognitivo lo afectivo y lo emocional espero que este este tipo de encuentros desde esta mirada este continúen gracias profesor Reynoso gracias profesor Humberto y a todos por estar aquí haciendo vida en estos espacios les voy a decir bien separado venido bienvenido en bien muchas gracias 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 ¿me puedo decir algo por ahí o no? no bueno muchísimas gracias a la profesora de la maya retomar la educación y el pensamiento y el desarrollo es que quiero no 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 vamos a comentar la palabra Gracias, profesor Miguel San Gustavo, que me interviste. Gracias, es un asunto que tiene que estar en la grabación, porque si no, no se puede. Este asunto nos extrae. Entonces, yo quiero agradecerle a cada uno de los documentos, que somos ya participadores. Y agradecerle, por supuesto, a Katia, que se pudo conectar. Un saludo desde allá. El trabajo que nos toca a nosotros es desarrollar las teorías desde el lugar de enunciación que nos corresponde. Las teorías en sí mismas no sirven de nada sin los contenidos que generan los conceptos que estructuran las categorías que vamos a utilizar. Y eso parte por reconocer nuestro lugar de enunciación. Entonces, nosotros discutíamos mucho con Juan José Porquerero, que estábamos allí. Que, bueno, una cosa es hablar desde la enunciación del sitio. En la enunciación del sitio entre comillas. El mismo amazónico y otro es expresarse desde el Caribe, desde la sabana venezolana sobre todo. Y a eso sumar, bueno, las naturalezas que nos alimentan, que nos rodean. Entonces, creo que este tipo de encuentros tienen que servir más que para recordar, que es una cosa maravillosa, recordar a Juan José. Ya no está físicamente con nosotros, pero anda con nosotros, por ejemplo. Vamos a hablar de sus libros, a hablar de los recuerdos, a hablar de las palabras, a hablar de las letras. Pero sobre todo, anda, como decíamos ahorita, en los sentimientos, ¿no? Una de las cosas que discutíamos con él, Juan, hace tiempo, era que la modernidad nos ha obligado a ser objetivos, ¿no? Desconectando al sujeto de la vida, convirtiéndolo en un objeto. Y él escribió un artículo muy bueno que se llama Hacia la reconstrucción del ser humano como sujeto. La reconstrucción del ser humano como sujeto. Reconstitución. Reconstitución, perdón. Entonces, precisamente, de esto se trata, ¿no? De conectar a través de los aspectos, y no solamente de las teorías, no solamente de las ideas, de conectar a través de lo que queremos decir o lo que cantamos. ¿Qué queremos decir? ¿Qué cantamos o lo que cantamos o lo que cantamos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo nos reconocemos? ¿Cómo nos reconocemos? ¿Cómo nos reconocemos? ¿Cómo nos reconocemos? Y eso es fundamental en el pensamiento revolucionario. Muchas gracias a todos por estar acá. Y luego, pues, voy a... Abre la dirección nueva. Retirar de la cadena. Entonces, esto está en la clase. Retirar voluntariamente. ¿Eso es como la única de estos hermanos que hemos renunciado a la cadena de la universidad? ¿Qué es lo que nos reconocemos? Por vos. Este, no, yo tengo que... Les contigo el comentario. Cuando ustedes no me enseñaron, no se aplaudían. No sé si se acuerdan de eso. Aprodir es cortar lo que les está diciendo. Es cerrar. Así como lo decían los psicólogos, les decían a la izquierda. Le digo, a ver, esto es así. Y no se acuerdan. Y se nos volvió todo. Y yo digo, estamos recortando. La segunda cosa es que si no nos damos cuenta, como estamos tan invadidos con la humanidad, separamos la razón y el sentimiento. Entonces, somos todos. Es que no solo es la razón, también es el sentimiento. Y eso va unido. Entonces, tenemos también que reivindarnos. Y la tercera, bueno, yo tengo todo. Tengo de todo. De ignorancia negra, pero no fue eso. Entonces, yo pregunto, ¿dónde queremos lograr con mis enemigos? Exacto. Porque yo voy a hacer movimiento de colonizadores blancos. Oye, hay que seguir. Bueno, usted me informa. No de colonizadores. Colonizadores. De colonizadores. Que dicen. No, porque en serio, también. Exacto. Yo entiendo. Porque uno siente lo que es la marginación del otro. Yo le voy a sentir agua. Estas alturas están aquí. Me parece bien interesante. Pero lo de lo consulta también. Porque incluso. En la. Si oímos las cosas del 24 de junio que vamos a celebrar. La otra de Carabobos. Parece que nos hubieran perdido unos medios indistibles. Y no estoy dependiendo de la supermería blanca. Ni mucho menos. Ni yo soy blanca, blanca, blanca. Pero carajo. un poco más. Aprende. Me parece. Pero siempre. G buen día compañeros, compañeras los que están conectados en este momento ok, perfecto bueno, conmovidos conmovidos, conmovidas por por el convite, por el llamamiento por este encuentro, ¿no? que que creo que pulsa una tecla en nosotros que tiene más que ver con llamables existenciales, ¿no? con sendas que tenemos todavía que transitar uno se escucha en silencio y dice, ¿cuán lejos estamos de ese nosotros? ¿cuán lejos? ¿qué mutilados nos han dejado? pero todavía nos queda la esperanza, esa no nos ha probado para reencontrarnos en nuestros pedazos y avanzar siento que hemos avanzado mucho no desde el individual ni desde este tiempo sino desde ese continuo para llegar realmente a donde creo debemos llegar y desde allí ser pleno ser digno por ahí está la consigna que la dignidad se haga costumbre y uno aturdido de confinamiento termina en estos tiempos viendo lo necesario de sentir y de recordar a las personas que en este plano nos han hecho entender que hay que caminar la palabra y que si la palabra no se camina si no se suda la camiseta somos meros repetidores de ideas muy luminosas pero que no terminan de impactar en la maravilla que debe ser la militancia en lo concreto que debe ser el proyecto histórico que nos relieve como hermosa y luminosa religión a todos y a todas y el compañero Juan José Bautista emocionaba y lograba silencios impresionantes jamás escuchados por este joven cuando se debatía algo tan abstracto y tan concreto como descolonizarse con ese nuestra como entender que somos un cúmulo de gente que en sintonía después de estar de acuerdo tenemos que concretar esos muchos altos que nos viven yo voy a hablar más allá de la emocionalidad nacional o de lo pensado emotivo porque yo tengo muy hacendrado ya voy a aterrizar estoy planeando la manera como Juan José Bautista grababa y sistematizaba se autosistematizaba porque era pedagón todo el tiempo en el presente desde el que narraba y en lo que iba a ser en México en Bolivia donde donde se hubiese donde hubiese la necesidad de escucharle de leerle él sabía que estaba abonando para ese tiempo y la angustia voluntad de todo maestro después después de este rilo de amauta de siempre preguntar ¿se entiende? ¿se entiende? en esa mezcla chilanga del antiplano que en él era cuerpo y era energía como incluso mordía los lentes en esa ansiedad y en esa posibilidad de escuchar de escucharse y de escuchar a los que desde Venezuela a los que desde Puerto Rico con los jóvenes a los que desde México con Karina Ochoa el maestro Duce planteaban las maravillas mientras estaban encerrados entre esas cuatro paredes de los espacios de las escuelas y yo finalmente digo salía tan conmovido que tenía la misma sensación del muchacho de Toto del cinema paradiso que es que después de la maravilla de lo oscuro después de la luminosidad alguien abre la puerta y entra una luz encerecedora y se acaba la emoción de la película y ojalá no pase esto más nunca porque nos educamos alcanzamos el Nirvana en silencio nos aplaudimos por una necesidad corporal tal vez bonita me acuerdo de Lorca me acuerdo de los duendes de los bonitos duendes de esa Europa bonita que también arrasó la modernidad allá y digo ojalá que lo que hablemos germine fecunde y está germinando está germinando pero yo me voy a ir con anotación y con tarea porque desde la trinchera de la agroecología y de la eco-militancia y de la familiaridad y de la lucha caleña donde está la familia por allá yo me llevo esta pregunta ¿cuáles son esos cantos que tienen esa potencia alineadora a una mujer? porque cuando damos clases el cuerpo canta cuando leemos el cuerpo grita se ríe se eriza llora y ojalá nadie o esos nadie no terminen como en el cine abriendo esa puerta ensegueciéndonos para que nosotros después desanimarnos y no hacer la ¿cuál es la tarea? ¿cuáles son las tareas? tan cantadas tan probadas ser un vivir mejor y diría la divina ¿saben qué? eso se hace fácil porque descolonizarnos no es una meta hacia allá es aquí en el ahora en el abrazo hacia el confinamiento no quiere lo que quería decir asombrado agradecido de este convite para filosofarnos desde las abstracciones concretas desde los futuros pasados desde los pasados futuros desde la poética científica desde la ecología para la vida y desde la necesidad ojalá claro que la vida lo quiere descaminar la palabra porque si no la palabra va mutilada sin abrazar a nadie y estos son tiempos para fortalecernos porque el EGMO el norte global diseña lo sabemos padecimientos hoy y en el mañana gracias muchísimas gracias ahora tenemos tres personas con derecho de palabra pero primero le vamos a pasar el micrófono al profesor Reynoso quien le va a responder a la profesora María Díaz sí doctor vamos explicado que es importante es que una recurrente que ha pasado en la reunión muy gloriana es que las personas las personas este hablan de la discriminación de los no lo que pasa es que hay una historia de la zona que es blanca esa historia blanca de la zona simplemente ha dejado de lado de los velos de los negros ustedes saben que no nunca hablamos de descendientes de los afroes de descendientes sobre todo bueno efectivamente eso es un ejemplo porque estamos a los 200 años de la cuanta de Carabó la historiografía tradicional es un profesor de historia aprendida en las escuelas críticas del marxismo sin embargo cuando se resaltaba Bolívar se resaltaba el viaje de Bolívar a Europa cuando iban la colión pasando y el debido sobre el chingorazo y no la visita de Bolívar a Haití es donde Bolívar había un ejercicio de gobierno libre de América Latina dando una fe a Francia cerrada de libertad igualdad y justicia y tenía a una población de más de 100 mil personas de 100 mil personas en entonces en tu 6 libertud desarrolló eso y hay un autor que me pongo en diálogo mi autorreferencia con Juan José en mi trabajo de ascenso que se llama True Job que habla de silenciando el pasado y de cómo se construye el silencio y entonces una una sinonimia entre la revolución cristiana y la bolivariana porque nos están silenciando entonces se ha perdido construyendo un conjunto de lugares comunes para decir una cosa que el doctor Méndez Castellano que nos tenía sus fechas de esa vista y era que nosotros somos homogéneamente mexicanos en el sentido de que los venezolanos tenemos de negro de blanco y de invito y termino con una negra mi esposa hija de españoles y cada vez que me reclama eso que usted reclama y le digo acuérdate que lo que siempre tuvimos este lado de la acera fuimos nosotros bueno gracias a continuación la profesora Susana Villa me lo me hace buenos días muchas gracias por este encuentro tan rico y el maestro me ha dicho que justamente lo que una de las cosas que tenemos es trascender lo físico este cuerpo porque esto es un encuentro para nos permite movernos y generar algunas cosas pero hay algo que está más allá donde se genera todo donde se genera este pensamiento este sentimiento donde está la mente porque la mente nada va a estar el maestro se expandió se expandió en todo en Católica que está en México que está en Venezuela y en Latinoamérica que está en todo el mundo siendo que aparte de trascender este cuerpo también tendremos que trascender que el espacio y el tiempo hablamos del tiempo y que estamos pensando en el pasado y en el futuro que en el árbol madrid nos hablábamos a los ancestros y como hemos anunciado también porque es que el cuerpo es solo cuerpo entonces aquí nos acercan que nosotros estamos en el futuro estamos ahora y estamos en el pasado desde esta reflexión y desde este sentido me ubico para todos los que estamos aquí que no somos un hoy un par de de gracias a continuación de el del día este bueno muy buenas tardes a la invitación un par de de los que participo en la cátedra unión de los pueblos de humanos y rodríguez lo cual participativamente la profesora sonar un saludo de la profe también está en cuenta y bueno con la cuenta les pasare ahí su resumen del encuentro muy interesante y entre las cosas tengo dos inquietudes y no la gente no ni canón que habla de los desafíos entre la palabra y la acción y nosotros grandes pensadores de nuestra historia gran accionar hemos demostrado en este siglo pasado pero ahora vienen grandes oradores y de ahí bueno nuestro comunicador nuestro comandante chávez no de escuela si uno lo comunica no existe ¿no? y ese conocimiento expandir ese conocimiento y no nada más la academia encerrada en sus cuatro paredes regresar a la sumo rodríguez y participo siempre en este encuentro sobre todo un encuentro de con bravo y me pongo como una piedra en el zapato la universidad excelente trabajos estudios investigaciones donde está expresado en la comunidad y donde está expresado local y en el tomó lo hablo desde la parroquia Caricuago y en el enlazo con el movimiento ambientalista Caricuago sí es un movimiento ambientalista actualmente activamos el congreso de los pueblos como claro convencidos en el legado de nuestro presidente Chávez y bueno los desafíos los desafíos de esta sistemología y ahí lo enlazo con el instituto de datos de estudio de la defensa nacional relacionado con la universidad americana universitaria de la escuela que bueno los invito a leer su documento rector de verdad que allí también expresa grandes desafíos a nivel de este proceso intelectual pero yo voy más allá de la palabra de esa fuerza y de esa acción sino de la palabra que nos nos desafía entre la palabra en la acción desde el individual desde el pensamiento en sí pero la otra tarea o el desafío que nos corresponde desde lo colectivo ¿ves? entonces ahí es donde nosotros tenemos que incluir en todos los trabajos con toda su transversionalidad ¿no? con todo en tema de los valores y esa coherencia porque de verdad las instituciones pueden ir por un lado el pueblo también con sin dosis gracias por otro y la pandemia por otro entonces ¿cómo nosotros lograr este punto de trabajo integrado? parte del trabajo que se desarrolló en el sistema de investigación es esto la integración civil comunitar bueno se hizo un accionar más claro porque viene desde desde la independencia ¿no? también hubo una una alianza entre el pueblo y un pueblo organizado viene el 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 golpe del 2002 cuando se cuestan a Chávez ahí se dio otra lectura y ahorita se está dando una lectura más completa por eso es que independientemente de este agro multidisciplinar nosotros dimensionar ¿no? nosotros hemos demostrado organizaciones entonces hay mucha gente que dice ojalá que ocurra un fracaso incluso les puedo comenzar los policías dicen nosotros ya estamos preparados para cuando venga que están preparados de qué así como ellos pueden estar preparados para intimidar para que la gente le dé fuerza a ese miedo ¿no? si tuviera un miedo las cosas no las dejamos hay organización no hay más claridad en el pueblo con debilidad sí que existe entonces bueno para aterrizar este con el tema de la historia gracias a la pandemia vamos a hablar de los desacertos y desacertos desacertos porque se lleva vida la muerte la tenemos en las narices pero entre las entre sus entre sus ventajas es que la pandemia nos detuvo para ver hacia adelante ¿eh? para reconocer por quién es sobre hacia dónde vamos porque después hay muchísimos desafíos en lo epistemológico y estamos nuevamente tomando ese pensamiento rodrigoñano ¿verdad? tomando ese pensamiento para nuevamente plasmarlo con los nuevos desafíos de nuestros días entonces bueno estamos a la orden desde Calicuado estamos a la orden cuando desde distintos espacios se trata de formación y agradecer por esta invitación y bueno les mandaré saludos a la profesora Patricio gracias gracias ahora la profesora Lexi Vargas de UAB luego vamos a tener la una despedida de tanto que nos van a regalar nuevamente Fabiola Jorté y Fidel Barbarito y las palabras de un cierre del profesor Regino gracias un saludo para todos y para todas yo soy Lexi Vargas Flores una persona que siempre invoca sus ancestros sobre todo cuando hay amenazas a su alrededor de la vida no me voy a responsabilizar por eso mis ancestros son líderes y tú sabes entonces bueno es cierto esto de los ancestros a mí me ha movido aparte de toda la gente que vive en este lugar o sea yo quiero mucho a mi llana quiero mucho a mi abuelo respeto y acudido muchísimo también que lo dico a mi hijo que es un abuelo y que es un estudiante que no se detalla nada ahora es el vicerector el vicerector pero bueno son estudiantes míos también en la Universidad Bolivarera de Venezuela y también me siento conmovida desde cuando escucho Fabiola José cantando es una manera de fenomenar la academia iniciar con un canto empezando también a los ancestros a Obrido Galíndez a nuestro Lúdido a nuestro Hugo Chávez y desde esta convocatoria conjunta y también al maestro Bautista yo abrazo a Cácero la abrazo bueno porque entiendo cómo se tiene su dolor a su hija hermosa y a este gran compromiso que como mujer debe continuar acompañada de todos nosotros y nuestros ancestros todo el trabajo que debemos juntos continuar muchas gracias dentro del espacio bien vamos a comenzar cantando vamos a también a hacer cantando porque lo que toca no creo a mí eso me toca y también porque como decía José que es determinante más pequeña que el alimento y bueno yo creo mucho en eso que decía Juan José que lo sigue diciendo que lo sigue contando está esta canción antes que canté era Botilio yo no sé por qué yo relaciono mucho con Juan José pero está este otro autor maravilloso que nos canta esas cosas más sencillas como Botilio del oriente del país porque Mariano Rivera vamos a hacer estas ceresitas que nos conecta con todo lo que es humano porque yo estuve en China cantando es una anécdota pero no hay menor yo estuve en China cantando y entonces cuando está ceresitas en una era como un concepto didáctico en la universidad de y entonces me decía un profesor que yo quiero saber qué dice la canción porque yo siento que entiendo algo pero no entiendo las palabras entonces bueno yo lo dije lo que decía y la traductora le daba uno y entonces me dijo ah no ya 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 nosotros nosotros también queremos ser chicas aquí antes de que eso se vuelve pero sí ya no ya no no sí nada no 烈 sí no 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 A pesar de que eres buena y de sabor exquisito, dale siempre tu semilla, dale riega a tu arbolito. A pesar de que eres buena y de sabor exquisito, dale siempre tu semilla, dale riega a tu arbolito. A pesar de que eres buena y de sabor exquisito, dale siempre tu semilla, dale siempre tu semilla, dale siempre tu semilla, dale siempre tu semilla, dale siempre tu semilla. A pesar de que eres buena y de sabor exquisito, dale siempre tu semilla, dale siempre tu semilla, dale siempre tu semilla, dale siempre tu semilla, dale siempre tu semilla. Eres un hijo de amor en corazón de alegría. De menudo así se llaman en las tierras de occidente, de menudo así se llaman en las tierras de occidente. Cerecitas, te llamamos, te encuentras, tierra de oriente. Cerecitas, te llamamos, te encuentras, tierra de oriente. Cerecitas, te llamamos, te llamamos, te llamamos, te llamamos, dale siempre tu semilla, 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 dale siempre tu arbolito. La 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 Gracias. 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 Gracias.